hola hola amigos ya que juan 31 se saluda en esta ocasión les traigo una película de 1977 los 36 puños locos es una película donde jackie chan tiene crédito originalmente se suponía que le iba a salir en la película pero no lo hizo él es director de acción coordinador de dobles y stugman de 1977 en ese entonces estaba con jongu también ni bien terminando de filmar lo que es la mano de la muerte bueno verán el resultado también contemporánea esta película también es una de ángel amado que se llama la danza de la muerte muy próxima la voy a subir con subtítulos incrustados en mejor calidad esta película no existe calidad mejor no existe calidad como la que se ve aquí esta es la versión que salió en eeuu es hablada totalmente inglés no tiene subtítulos ojo yo ya tengo mi versión con subtítulos pero le quiero hacer algo diferente ponerle más idiomas y todo eso y no encuentro idiomas ni siquiera en chino lo encuentro ya entonces hasta que yo no encuentre los idiomas para ponerle multisubtítulos y mejorar el dvd y una versión en español no lo voy a cambiar pero por el momento quiero enseñarles el menú es básico es sencillo honestamente no me gusta pero es original para empezar esto trae los digamos aquí los chats pero selección de escenas prácticamente es simplemente ingresas y bajas a la ala es básico tiene una trivia para que juegues para preguntar algo pero para jugar esto tienes que verte la película y hasta creo que es incorrecto me equivoqué continuó perros esta correcta una latina que sea vea puede jugar pero hay que ver la película para poder jugar y en este caso debe saber inglés yo no sé inglés ni jota pero bueno cual será aquí está tampoco tampoco bueno ya me cansé vamos a ver otra cosa esto de escenas eliminadas como una especie de mini documental donde sale ya que dura como 6 minutos 57 minutos digamos que así e incluso en la de ángel amado también sale así en el original de ángel amado puesto que la de ángel amado es del 79 también o el 76 la película más o menos contemporánea con ésta por eso que incluso en la película de ángel amado también sale esta escena porque ya que también tiene créditos en esa película y son películas que se hicieron contemporáneamente para ese tren ya que ya me está fumando si ven los charters 36 puños locos miren la calidad honestamente no me gusta nada pero como dije y subí un short y que ese hecho resta yo la voy a subir ya mejorada la voy a subir con idiomas una calidad mejor y con sus títulos porque esta es la versión que salió para estados unidos es versión en inglés es de la productora platino platino en el short que subí ahí está ahí te mostrando el dividir la caja del dividir con todos platino si ven disco corporation esta es la productora como pueden ver es básico miren trivia escenas eliminadas la película nada de otro mundo bueno espero les haya gustado honestamente a mí no me gustó pero me guste o no me guste yo colecciono la filmografía completa de Jackie Chan y ustedes saben que una dentadura sin un diente no es dentadura completa entonces por eso va tiene créditos Jackie y esta va bueno bye bye JackieJuan31 se despide de ustedes amigos bye bye